Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca del primer DEX en la blockchain de Cardano Cardax, su nombre Este DEX está siendo esperado desde hace mucho rato Y pienso que quizás es de los mayores factores que han influido en el repunte en el precio de Cardano Como podemos verlo aquí, Cardano ha subido, ha tenido un pequeño repunte Que le da esperanza a muchos holders de Cardano Y esto ha sido debido al lanzamiento de este DEX Que ha subido un 60% Cardano 64.23% Entonces vamos a hablar en este video acerca de Cardax El más elegante, funcional, seguro y destacado DEX dentro de Cardano Vamos a poner esto en español para que sea más fácil El más confiable es la traducción que le dan acá Entonces, nada, antes de meternos a fondo No olviden suscribirse, no olviden darle un like No les cuesta absolutamente nada Y ayuda muchísimo a que la comunidad de Cryptonomy siga creciendo Para los que llegan por primera vez al canal Mi nombre es Freddy, recuerden que mi intención, mi propósito no es otro Que el de compartir con ustedes toda la información de valor Que voy encontrando en mis propias investigaciones Recuerden que para nada, esto es un consejo o recomendación de inversión La invitación es a que hagan siempre sus propios análisis Sus propias búsquedas Pero que sobre todo asuman la total y absoluta responsabilidad Del manejo de sus propias inversiones y sus portafolios Y sobre todo recuerden nunca invertir un dinero que no se puedan permitir perder Una vez aclarado esto, entramos en materia Entonces, Cardax es el primer DEX en la blockchain de Cardano Se habían demorado un poco dentro del cronograma que tenían Han tenido una serie de dificultades con las pruebas Entonces, pues vamos a ver qué es lo que hace Cardax Y por qué esto ya ha empezado a mover el precio de Cardano Entonces, Cardax es un intercambio descentralizado 100% descentralizado en la red de Cardano Que hace posible que cualquiera pueda intercambiar tokens nativos De forma totalmente descentralizada dentro de este DEX Debido a que Cardax es un intercambio sin custodia Siempre tiene el control de sus fondos Miren lo que sucede con los exchanges centralizados En momentos de estas correcciones fuertes o este cripto invierno Y es que ponen en mantenimiento muchas billeteras Y bloquean la salida de los fondos de estos exchanges descentralizados Lo hemos visto que pasa en todos En Binance, en Coinbase, en Wobi Y el inversor queda atrapado Es como si le secuestraran su dinero y no lo puede mover Lo interesante de empezar a ver alternativas en DEX De mucha seriedad, renombre y seguridad Es precisamente esto Tener la libertad y el control del movimiento de nuestros fondos Sin tener que depender de una empresa que nos prohíba moverlos O que nos limite el movimiento De acuerdo a las circunstancias que a ellos les favorece Cuando hay una caída fuerte en el mercado Ellos evitan los retiros masivos o las ventas masivas Para lograr con esto evitar mayores desplomes Y mayor movimiento o fugas de capital o fugas de liquidez Entonces que hace especial a Cardax Tiene tarifas muy justas, bajas Tiene una liquidación muy rápida Y ya vamos a hablar de esto que es muy importante Y hay una gran variedad de todos los toques nativos Bajo la blockchain de Cardano Que están disponibles para ser intercambiados dentro de este DEX Este DEX ya ha recibido un galardón llamado el proyecto Catalyst Y ahorita vamos a ver de que se trata esto Entonces aquí nosotros también podemos ser proveedores de liquidez Y tener una rentabilidad por ser proveedores de liquidez Esta es como la segunda gran noticia que tiene el DEX de Cardano Llamado Cardax Que va a permitirnos ser proveedores de liquidez Y obtener unas recompensas por esto Esto no tiene más que explicarles Es así de simple La otra gran ventaja es que el intercambio es totalmente encriptado Entonces esto nos va a permitir hacer cambios por todos los tokens Que se muevan bajo la blockchain de Cardano Que sean nativos Entonces esto nos va a permitir a todos los usuarios Intercambiar cualquier token nativo de Cardano Y lo tenemos cubierto absolutamente Esta es la hoja de ruta Que se ha venido desarrollando Ha tenido algunos retrasos Ya lo van a ver Pero realmente no son significativos Y están ajustados como a la línea de tiempo Entonces para el segundo Q del 2021 Desarrollaron todo lo que era la parte de la arquitectura Y la interfaz de usuario Eso ya está funcionando sin problemas En el Q2 Todo lo que era la interfaz de usuario La experiencia de usuario El desarrollo de la interfaz de usuario El primer Q de este año Se hizo la red de la prueba La red privada Para hacer test Entonces ahí utilizaron una red de pruebas privada Implementando Plutarch Que es la especificación De esta primera fase En marzo de este año Comenzó la auditoría externa Realizada por TIEC Audit Y en junio Como ya estamos empezando Junio Se lanza la red de prueba pública Y es aquí donde estamos Y esto es lo que ha hecho Que la noticia Del lanzamiento De Cardax Mueva el precio de Cardano Y lo ha hecho Subir bastante Fuerte Porque es algo muy esperado O sea un DEX Le va a ayudar muchísimo A Cardano En empezar a recomponer Esa senda De precio Que ha estado bastante golpeada Como lo vemos aquí Cardano Tuvo un máximo histórico De 3 dólares Con 10 centavos En agosto del año pasado Ya va a ser casi un año Es mucho tiempo Cayendo Y pues como todo el mercado Ha caído No ha sido La caída total Estamos hablando De un 87.17% Cardano es uno De los tokens Más importantes O de las criptos Más importantes Dentro de mi portfolio Y he sido uno De los dolientes De esta etapa Pero yo confío Tanto en este proyecto Que cuando cae el precio Compro más Cada vez que puedo Compro Pequeñas cantidades Pude comprar Cardano Otra vez A 39 centavos De dólar Por aquí cuando cayó Compré Otro tanto Y sigo acumulando Porque para mí Este es un proyecto A mediano Y largo plazo Este es un proyecto Muy serio Muy consolidado Tiene la comunidad Más grande Yo creo que Es tan grande Como la del mismo Ethereum Y hay mucho desarrollo Muchas alianzas Mucha perspectiva Entonces este es un proyecto Que sin lugar a dudas Va a permanecer En la línea de tiempo Y es un proyecto Que llegó para quedarse Y para perdurar Entonces por eso Por eso le sigo Tan de cerca La pista Aunque estoy de vacaciones No iba a hacer video Esta semana Pero apenas vi Que esto está liberado Dije voy a hacerlo Porque realmente Es importante Tenerlo en cuenta Aquí también tenemos El Cardadex Se activa En la red principal En julio Esto ya falta muy poco Se van a terminar De hacer Todas estas pruebas En la red pública De pruebas Y el lanzamiento Es ahorita En el tercer Q de este año Que comienza en julio Entonces Los que quieran Mantenerse Al día Con las alertas Y las notificaciones Colocan aquí Su correo electrónico Y se inscriben Y ya Entonces Que es lo importante A tener en cuenta Con Cardax Aquí vemos Todo el Gitbook Donde está Pues la información Completa Pero básicamente Aquí lo importante Es ver El DEX Como funciona Los FIIs Que van a ser Muy justos Realmente La blockchain De Cardano Nunca ha sido Usurera Con los cobros Los FIIs Son muy Asequibles Realmente Es una de las Blockchains Más justas Más eficientes Y pues con este tema Del streaming Merge Que es un modelo Impulsado por Cardano Va a hacer Que Los pedidos Y el cobro De estas operaciones Se haga de manera Justa Y sin el riesgo De una ejecución Anticipada Entonces Este DEX Recuerden que La sigla AMM Es Automated Market Maker O sea Un mercado Nacedor De mercado Automatizado O un intercambio Que permite Crear Este tipo De compraventa De manera Automática Pero La gran Diferencia Que tiene Este DEX De Cardax Es que No va a poner A esperar A un inversor O un trader Demasiado tiempo Porque a veces Por falta de liquidez Una orden Puede durar Una hora Tres horas Hasta un día Una semana He visto Algunos Exchange Que por falta De liquidez Una operación No se cierra En menos De un día Entonces Esto Viene a ser Solucionado Por El Streaming Merge Que para los Que quieran Revisarlo Aquí les dejo El enlace En la descripción Del video Aquí se explica Que es Básicamente Es un algoritmo Que garantiza Que una operación Se realice En un tiempo Prudencial Que no puede pasar De más de 30 minutos Si Entonces Siempre va a garantizar Que cuando uno Coloque una orden Haya una contraparte Dispuesta a ejecutarla Si no hay una contraparte Dispuesta a ejecutarla No se deja colocar La orden primaria Entonces Este es como Un algoritmo Que garantiza La liquidez De esa operación Y garantiza Que se va a ejecutar Entonces De esa manera Pues Aquí está bien explicado Como Como El algoritmo Está proviendo Liquidez Para que una operación Siempre Termine De manera efectiva Y pueda concluir De manera Justa Para las dos partes Para el que vende Como para el que compra Entonces Esto es bien Importante Porque Muy pocos Dex Están garantizando Esto Y Esto es algo Que solo Hasta el momento Lo he visto Con Cardax No lo he visto Con ningún otro Exchange descentralizado Vemos que Este Dex Del white paper Está recién salido Esto Lo acaban de publicar Por eso Quise hacer el video A pesar de De no estar Como con todo Listo para hacerlo Les dejo los enlaces En la descripción Del video Porque bien Vale la pena Empezar a leerlo Y a verlo Y a tenerlo Dentro de nuestra Lupa Porque ahorita En julio Arranca ya La operación Y vamos a poder Empezar a hacer Swaps Intercambios Staking Y ser proveedores De liquidez Entonces De esa manera Vamos a poder Poner nuestros Cardanos Los que tengamos En Holt A que ganen Algo De rentabilidad Mientras esperamos Esa subida Gigantesca Y abultada Que muchos Estamos confiando En que va a venir Ahora Este proyecto También tiene Una academia En la cual Pues un inversor Normal Tradicional Puede empezar A completar Esta serie De Charlas O cursos Muy cortos Toman 10 minutos Por ejemplo Que es Cardano Guía completa Que es Un exchange Centralizado Guía completa Cuál es La diferencia Entre un Exchange Como Cardas Y MintSwap Y Que es Un proveedor De liquidez Que es Un yield farming Esto está Muy bueno Para los que Quieran empezar A mejorar Su Conocimiento Y profundizar Sobre este tipo De De Información Para que Ya puedan Ser Inversores Mucho más Preparados Más certeros Con más dominio Del tema Que sepan muy bien Que es lo que están haciendo Cómo lo están haciendo En dónde Lo están haciendo Entonces Les dejo esta información Para que Se suscriban Y puedan empezar A tomar los cursos 10 minutos Cada tema Realmente es muy Muy sencillo De De ahondar Y profundizar Y nada Esto es todo Lo que quería contarles En el video De hoy Es un video Muy corto Este Dex Llegó Para cambiar El panorama De De cardano Y Los invito A que le presten Mucha atención Porque esto Podría ser Un factor decisivo En un repunte Del precio Por lo menos Para que corrija A la mitad De donde estaba Debería estar En 1.5 1.6 A pesar de la caída Debería estar Por aquí 1.16 1.26 Entonces Yo sé Que esto Va a ser Una noticia Muy positiva Que le va a dar Un repunte A cardano Entonces Para que lo tengan Presente Todos Y los que Están haciendo Halt Pues con más Razón Y los que Aún no tienen Nada de cardano Pues este es Un precio Inmejorable Para Para empezar A poner Algo de liquidez Ahí Porque La subida Tarde o temprano Va a llegar Entonces Nada Esto es todo Lo que quería Compartirles En este corto Video Un saludo Para todos No olviden Por favor Suscribirse Darle un like Esto no les cuesta Nada Y apoyan Mucho Para que se pueda Seguir creando Contenido de valor En el canal A todos ustedes Un feliz día Nos vemos En la siguiente entrega Tarde o temprano